¡Uff! Amigos de ProDynamics, bienvenidos a nuestro primer ProTest. Vamos a poner a prueba las llantas que puedes comprar en nuestras más de 75 tiendas ProDynamics. El día de hoy estamos en el Autódromo Monterrey, tenemos con nosotros el Lancer Evolution 10 con llantas Yokohama Advan Sport V105. Con estas pruebas lo que buscamos es que puedas conocer en un escenario extremo y del mundo real el comportamiento de nuestras llantas. No te las recomendamos nada más porque estén bonitas, sino tienen un propósito. La primera que escogimos fue la Yokohama. Yokohama es una marca que manejamos desde hace muchos años y vendemos bastante y puedes encontrar modelos muy interesantes en esta marca. La primera prueba que vamos a estar realizando es un slalom, es una prueba estandarizada, son 18 metros de cono a cono, vamos a intentar superar los obstáculos. La segunda prueba va a ser una de frenado, vamos a ver qué tanto puede frenar, qué también puede frenar el coche en cierta distancia, vamos a medirla. Y tercero, vamos a también hacer una prueba de mousse, no vamos a intentar descontrolar el coche, sino vamos a grabar el comportamiento de las llantas. Y vamos a hacer un hotlap aquí en el Autódromo, vamos a poner la cámara cerca de las llantas para que puedan ver cómo se comportan y lo que sufren realmente las llantas, porque es algo que normalmente no nos damos cuenta. Así que quédense conmigo y vamos a darle. Véngase. Comenzamos el día de pruebas haciendo el hotlap, esto para ver las condiciones de la pista y también asegurarnos de que el coche y las llantas estuvieran funcionando de manera correcta. Y en efecto nos dimos cuenta en las primeras vueltas que el autódromo, la pista, no estaba en las mejores condiciones, ya que como había estado lloviendo los días anteriores y esto se agregó en la mañana, había secciones húmedas que no dimos tiempo de que se secaran. Y lo que más nos afectó es que había bastante polvo porque habían recarpeteado algunas secciones, entonces el coche tendría a patinar mucho. Pero esto no nos impidió que pudiéramos poner a prueba estas llantas. La verdad me sorprendieron bastante, lo que destaco mucho de estas Yokohama es que son muy resistentes a la temperatura, en ningún momento sentimos que se perdiera la tracción porque ya estuvieran calientes. Y también que son llantas bastante responsivas, al momento que giras el volante las llantas responden muy bien, no existe un delay como tienen otras llantas. Algo que me sorprendió también, quizá no tan bueno, pero algo que realmente no afecta el funcionamiento de la llanta, es que son algo ruidosas. Seguramente tiene que ver en el tema del compuesto, no es algo que se note mucho, pero sí es algo que otras llantas no lo hacen tan obvio. La llanta se mantuvo bastante bien en las cuatro vueltas que realizamos, dos de ellas a muy alta velocidad, saliendo de la última chicana que es una curva donde vas a fondo. La llanta se ve donde se está flexionando aquí en esta escena, pero se mantuvo bastante bien, como menciono la temperatura increíble. Y en general para la pista son llantas muy buenas, eso significa que en la calle también son grandes. Y bueno, acabamos de poner los conos. Les recuerdo, esta es una prueba relativamente estándar, que son 18 metros entre cada cono y vamos a hacer un slalom. Queremos ver qué tal se comportan las llantas, qué tal se comporta el coche. Como saben, este carro está pensado para rally, entonces es un carro que tiende a aladearse mucho. Vamos a ver qué tan buen trabajo hacen las llantas para controlar el coche en esta situación de slalom. Ahorita estamos a unos 25 grados y la temperatura del piso es de 42 grados. Las llantas ahorita están frías, vamos a calentarlas y vamos a comenzar el slalom. Para el slalom la pista ya estaba seca y como pueden ver el coche tiende a aladearse mucho. Su Lancer Evolution X tiene suspensión enfocada en rally y esto hace que se pierda el control fácilmente. Sin embargo, con estas llantas, como pueden ver en estas escenas, se mantuvo el coche muy compuesto, muy predecible y además tenía una excelente tracción y una excelente respuesta. De verdad que las llantas hacen que el coche se maneje mucho mejor, sobre todo en estas pruebas donde se le exige mucho. Viene la prueba número 2, vamos a ver la distancia de frenado y que también frenan estas llantas Yokohama ADVAN SPORT V105. Esta es la línea donde comenzamos a frenar, vamos a llamar el punto cero. Allá a aquel lado está la primera fila de coros que viene siendo 20 metros, luego los coros que siguen son 30 y los coros que siguen son 40 metros. En la prueba de frenado, el coche se mantuvo en control de 100, en ningún momento se sintió que se ladeara, que una llanta frenara más que la otra, en general muy, muy bien. Muchos dirán que es porque el carro tiene muy buenos frenos y sí, aunque ayuda a mejorar un poquito el resultado, realmente lo que más influye en tener una menor distancia de frenado son las llantas porque estas son las que tienen el contacto con el pavimento. El resultado fue increíble, considerando que una llanta común y corriente tiene una distancia de frenado de 100 kilómetros a cero entre los 35 y 45 metros. Aquí el lanza con las Yokohama tuvo una distancia de 31 metros. Excelente. El mousse test, la prueba del alce, maniobra de esquiva, como le quieran llamar, seguramente ya la han visto, donde hay carros que se voltean, si les sale la llanta o la revientan. Bueno, nosotros no queríamos hacer eso con este coche, queremos ver cómo reaccionan las llantas ante una maniobra rusa. A 78 kilómetros por hora, como pueden ver aquí, el carro la superó sin problemas. A 80 kilómetros por hora ya se empezó a sentir que había subviraje y sobreviraje al momento de hacer la maniobra. Sin embargo, 78 kilómetros por hora es un muy buen resultado. Recuerden que esto lo vamos a estar comparando con las llantas. Aquí en la cámara lenta quiero que vean algo. Miren cómo se flexiona la llanta y cómo se alcanza a salir la orilla del lente. Increíble que no se hayan salido estas llantas, cosa que sí pasa con ellos. Excelente por las Yokohama. Aquí te van los datos de la Yokohama Advan Sport V105. La medida que probamos es 245, 40 rin 18, la medida original del carro. 33 PSI, es algo que se inflaron, que es lo que recomienda el fabricante. Tienen un threadwear de 240, tracción AA y temperatura A. Recordemos que al ser una llanta deportiva, tiene el threadwear bajo para tener más agarre. Esta es una cualidad que buscan las personas en las llantas deportivas. De pros, es una llanta que tiene un excelente agarre, mantiene muy bien la temperatura, te va a seguir el paso a todas tus locuras y va a mantener su compostura. Además, su precio contra la competencia es bastante competitivo, por lo que hace que esta llanta tenga un muy buen valor. Los contras realmente no hay nada malo que decir, salvo que es un poquito ruidosa al límite, nada que moleste, y que ya salió la nueva versión. Pero eso no significa que esta se va a descontinuar, va a seguir disponible, sobre todo en ProDirects. En resumen, es una increíble llanta por su desempeño y por lo que vale. Muy recomendada para todo tipo de vehículos. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, en nuestro primero ProTest. El hecho que hayamos puesto a prueba en el autódromo, en un deportivo, la Yokohama Advan Sport V105, no significa que son llantas exclusivamente para ponerlas a prueba y para meterlas al autódromo. Son llantas principalmente para un deportivo o un coche de calle. Y no necesariamente deportivo. Si encuentras una medida de llantas de la Yokohama Advan Sport para un coche más común, un coche familiar, citadino, también te pueden funcionar muy bien. ¿Por qué? Si vimos que tienen un muy buen desempeño aquí en el autódromo, imagínate en la calle cómo te van a cuidar. Tienen muy buena distancia de frenado, tienen muy buen agarre en las curvas, son llantas silenciosas, son llantas duraderas, aguantan golpes. En resumen, las Yokohama Advan Sport V105 son llantas increíbles, muy recomendadas por nosotros. Y como pueden ver, en el mundo real, en un mundo muy exigente, las llantas se portaron a la altura. Entonces, estas Yokohama están disponibles aquí con nosotros en ProDynamics. Te recuerdo, tenemos más de 75 sucursales a nivel nacional. También tenemos una página de internet donde puedes hacer tu pedido en línea si todavía no llegamos a tu ciudad. ProDynamics.com.mx. El envío es gratis, de hecho. Recuerda seguirnos en redes sociales, arroba prodynamics.mx. Y amigos, me despido. Esto fue absolutamente todo por hoy. Y nos veremos en la siguiente prueba de llantas.